Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Queridos hermanos, hoy comenzamos con la novena al Sagrado Corazón de Jesús. En este primer día buscaremos corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones. También estamos orando por todas las intenciones que nos están incluyendo en el chat en vivo y en la zona de comentarios. Para comenzar esta novena, iniciemos diciendo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, Y porque os amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, Propongo firmemente nunca más pecar, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, En quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, Concededme un corazón semejante a vos mismo, Y la gracia que os pido en esta novena, Si es para mayor gloria de Dios, Vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. En este primer día, De la novena al sagrado corazón de Jesús, Pidamos corregir y desterrar La sequedad y tibieza de nuestros corazones. Oh corazón sacratísimo Y dulcísimo de Jesús, Que con ferventísimos deseos Y ardentísimo amor, Deseáis corregir y desterrar La sequedad y tibieza de nuestros corazones. Inflamad Y consumid Las maldades e imperfecciones del mío, Para que se abrace en vuestro amor. Dadme la gracia de resarcir las injurias E ingratitudes hechas contra vos. Oh amantísimo corazón, Y la que os pido en esta novena, Si es para mayor gloria de Dios, Culto vuestro y bien de mi alma. En reverencia de las tres insignias De la pasión Con que se mostró el divino corazón A Santa Margarita de Alacoque, Recemos tres Padre Nuestros, Tres Ave Marías Y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Y el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Y el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, Y el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, Por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh Padre Eterno, Por medio del corazón de Jesús, Mi vida, Mi verdad, Y mi camino, Llego a vuestra majestad. Por medio de este adorable corazón, Os adoro por todos los hombres que no os adoran. Os amo por todos los que no os aman. Os conozco por todos los que, Voluntariamente ciegos, No quieren conoceros. Por este divinísimo corazón, Deseo satisfacer a vuestra majestad, Todas las obligaciones, Que os tienen todos los hombres. Os ofrezco, Todas las almas redimidas, Con la preciosa sangre, De vuestro divino Hijo. Y os pido humildemente, La conversión de todas, Por el mismo suavísimo corazón. No permitáis, Que sea por más tiempo ignorado de ellas, Mi amado Jesús. Haced que vivan por Jesús, Que murió por todas. Presento también a vuestra majestad, Sobre este santísimo corazón, A vuestros siervos, Mis amigos, Y os pido los llenéis de su espíritu, Para que, Siendo su protector, El mismo sacratísimo corazón, Merezcan estar con vos eternamente. Amén. En este momento, Incluye tus intenciones, Para que todos oremos juntos por ellas. Amén. 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 Oh corazón divinísimo de Jesús, Dignísimo de la adoración de los hombres, Y de los ángeles, Oh corazón inefable y verdaderamente amable Digno de ser adorado con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes Por ser origen de todas las virtudes Por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo profundísimamente os adoro Con todos los espíritus de mi pobre corazón Yo os alabo Yo os ofrezco las alabanzas todas De los más amantes serafines Y de toda vuestra corte celestial Y todas las que os puede dar El corazón de vuestra Madre Santísima Amén Queridos hermanos Gracias por haber rezado con nosotros este día Mañana continuaremos rezando la novena al sagrado corazón de Jesús Recuerden seguir incluyendo sus intenciones y necesidades En la zona de comentarios No olviden darle me gusta a este y nuestros demás programas Denle clic a la manita con el pulgar hacia arriba Asegurándose que quede en color azul Compartan a través de sus redes sociales A través de sus grupos católicos Suscríbanse a este canal Si aún no lo han hecho Y activen las notificaciones dando clic en la campanita Que les va a aparecer una vez que se hayan suscrito Queridos hermanos Que tengan un bello día En compañía de nuestro Señor Jesucristo Mantengámonos en oración Para que nuestro corazón Se vaya asemejando más al suyo Que la paz del Señor Este con todos ustedes Haciéndonos la señal de la cruz El Señor nos bendiga Nos guarda de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Digamos fuerte Amén 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 Amén.